Tras dos partidos perdidos en condición de visitante, el Rojo Nauquino volvía a la Chacra Nauquina ante poca gente, pero demostraron nuevamente que se hace fuerte en condición de local. Recordemos, hasta aquí, hasta este momento, Independiente llevaba dos victorias como local y las tres veces que salió de la Chacra había perdido. El Cotejo lo mostraba de local ante Deportivo Roca, el elenco roquense que venía liderando las acciones en esta zona A del Federal A, ya que tenía 10 unidades y que venía bastante bien pese a los problemas económicos. Lo voy a demostrar, lo vemos en imágenes con las sendas llegadas sobre la valla del elenco local. También el Rojo Nauquino iba a tener esta impecable situación, que por supuesto el arquero del Deportivo Roca iba a estar muy bien para mantener el cero todavía en el arco. Decíamos, Independiente venía de perder dos partidos seguidos, los dos de visitantes, uno con Cipolletti y otro con el Deportivo Madrid, pero si quería tener chances de clasificar a una nueva instancia, tenía que hacerse fuerte de local y así lo iba a hacer, porque cuando fueron al segundo tiempo hubo una lavada de cara al equipo de Gustavo Coronel y salió justamente con otra actitud. Y se iba a notar, por ejemplo, en esta situación que pasaba besando el palo, que muy cerquita para poder marcar hasta ese momento el 1 a 0, que iba a llegar, sí, nuevamente con una situación similar, pelotazo a la bajada Villa y ahora sí, 1 a 0 para Independiente de Neuquén por sobre el Deportivo Roca. Resultado todavía parcial, pero que iba a ser definitivo para dar la tercera alegría en condición de local a Independiente y sumarse, por qué no, al sueño de poder pasar de ronda. Hasta aquí 10 puntos para el Deportivo Madrid, al igual que el Deportivo Roca, 9 muy cerquita Independiente de Neuquén. Hay que decir que seguía llegando el naranja, que tuvo sus situaciones y miren esta doble atapada del arquero nauquino, perfecto bajo los tres palos y marcando la victoria para Independiente de Neuquén, que con esto se anima a soñar. Cabe destacar, como decíamos, las posiciones 10 Madrid, 10 Roca, 9 Independiente, 6 Cipolletti y Sierra con 4 unidades Villa Mitre de Bahía Blanca.